El enlace en Agua Prieta de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, el licenciado Carlos Fusalcido, entregó un tablero profesional de baloncesto con valor superior a los 15 mil pesos, mismo que fue instalado en el gimnasio municipal. El funcionario destacó que es imprescindible fomentar la práctica deportiva para que los jóvenes se mantengan alejados de los vicios y del ocio, por lo que el gobierno debe garantizar que se cuenten con las instalaciones adecuadas. Además, el gobierno del estado invierte 650 mil pesos para rehabilitación del techo y de las instalaciones sanitarias para que el recinto deportivo más importante de Agua Prieta esté en las mejores condiciones. Ya se está invirtiendo 650 mil pesos en el gimnasio, ya se están cambiando las partes dañadas del techo, de igual manera los baños, ahorita somos testigos de los cambios que se están haciendo, los tumbaron todos, cambiaron toda la tubería y van a ser unos baños totalmente nuevos y se lo queremos agradecer al gobierno del estado, se lo quiero agradecer yo personalmente a Francisco Hernando Monge por el interés que él tuvo.